La Batifamilia se prepara para volver a la acción, ya que durante estos últimos días se publicó bastante información acerca del título en desarrollo Gotham Knights. Por otro lado, Electronic Arts rompe el silencio, detallando el final de su relación con la FIFA. Conoce todos los detalles al respecto de estas notas, y más en las Pixel Noticias de la semana. Nuevo trailer e información de Gotham Knights. El sucesor de la saga de Batman Arkham cada vez está más cerca, por lo que Warner Bros. Games nos ha compartido más información acerca del título Gotham Knights. Por medio de un trailer con bastantes secuencias directas del modo de juego, pudimos cerciorarnos de parte de la estructura y características de este anticipado título. Este gameplay enfocado a Nightwing y a Red Hood, junto a Batgirl y Robin, tiene que proteger a Gotham de la temible corte de los búhos. Nightwing realiza varios movimientos de combate cuerpo a cuerpo utilizando sus característicos bastones, mientras que Red Hood tal y como en los cómics se especializa en el uso de armas de fuego. Debido a que el título presenta un modo de juego de mundo abierto, cada uno de ellos puede transportarse velozmente por el entorno de diversas formas, ya sea utilizando un planeador de alta tecnología en el caso de Nightwing, o empleando su energía espiritual para saltar por los cielos en el caso de Red Hood. Cada una de las misiones del juego puede ser completada por un solo jugador, pero también existe la opción de disfrutar de las misiones de forma cooperativa en línea con otro jugador. Además de los clásicos recorridos en donde debes eliminar a todos los enemigos o escabullirte sin ser detectado, igualmente existen otras misiones donde es posible perseguir a los criminales en una veloz motocicleta. Conforme el jugador va completando misiones y objetivos adicionales, dicho usuario podrá ir mejorando el equipo de sus protagonistas predilectos, contando con la opción de desbloquear varios trajes o armaduras alternativas inspiradas en las que se han podido apreciar en los cómics. Por último, el equipo desarrollador reveló que debido a la escala que tienen planeada para este juego, han decidido cancelar el lanzamiento de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, para enfocarse en mejorar la experiencia en los demás sistemas. Gotham Knights estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC el 25 de octubre. FIFA y Electronic Arts terminarán su relación laboral en 2023. Por medio de un comunicado oficial, Electronic Arts ha confirmado que su relación laboral con la Federación Internacional de Fútbol Asociación terminará en el transcurso del 2023. Dentro de este mismo comunicado se detalló que aún será lanzada otra edición más de la franquicia de FIFA Fútbol, el cual contará con una gran labor por parte de los desarrolladores para convertirlo en el título definitivo de esta serie de videojuegos. Por otra parte, en el transcurso del 2023, Electronic Arts lanzará otro videojuego de fútbol bajo el nombre de eSports FC. Dicho título incluirá la licencia de varios torneos internacionales de gran renombre, de entre los que destacan la Conmebol, Libertadores, la Premier League, la Liga, la Bundesliga y la Serie A. Asimismo, más de 700 equipos contarán con una representación oficial en este siguiente lanzamiento, incluyendo a más de 19.000 jugadores activos alrededor del mundo. Mientras tanto, se espera que se comparta más información al respecto de esta transición en lo que resta del 2022. Más confirmaciones de fechas de lanzamiento. Muy buenas noticias para los fanáticos de Survival Horror, ya que esta semana se confirmaron las fechas de lanzamiento de dos excelentes juegos de este espeluznante género. La nota inicial fue realizada por el publisher Electronic Arts, ya que en estos días realizó una transmisión especial en donde tuvimos un pequeño vistazo a la dirección de artes que está tomando el remake de Death Space. Ese anhelado proyecto se estrenará el 27 de enero de 2023 para PS5, Xbox Series X y S y PC. Pero eso no es todo, ya que contaremos con varios videos dedicados a su meticuloso desarrollo, los cuales debutarán en los siguientes meses de 2022. Por otra parte, el equipo de Remedy Entertainment aceptó que se encontrarán trabajando arduamente los meses restantes de 2022, enfocándose en el desarrollo de Alan Wake 2. No obstante, este mismo estudio ha decidido lanzar un porto adicional del primer Alan Wake remasterizado, con la intención de que más jugadores puedan explorar. experimentar esta gran entrega. El remaster de Alan Wake llegará a Switch durante el otoño de 2022, mientras que ya está disponible para PC5, PC4, Xbox Series X, S, Xbox One y PC. Retrasan oficialmente el estreno de Starfield y Redfall, dos de los títulos más ambiciosos en desarrollo para las plataformas de Xbox, fueron retrasados oficialmente por el publisher Bethesda. Se trata de los videojuegos Starfield y Redfall, el primero de ellos siendo un impresionante título de exploración espacial, mientras que el segundo es un título de disparos cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores simultáneos. La razón por la que se ha aplazado el lanzamiento de ambos juegos es con motivo de otorgarles más tiempo de desarrollo a sus respectivos equipos creativos, con el fin de que la calidad final de estos productos sea la mayor posible. Aunque ya no se estrenarán en 2022, este par de juegos serán publicados durante la primera mitad de 2023. Primer teaser de nueva serie de Resident Evil. Luego de que se anunciara la producción de una nueva serie live-action de Resident Evil, Netflix al fin comparte un primer teaser en video sobre este proyecto. La serie empleará una trama original, la cual solo cuenta con algunas bases tomadas directamente de los videojuegos publicados por Capcom. Las protagonistas de la primera temporada son dos adolescentes hijas de Albert Wesker, las cuales regresan a una nueva Raccoon City, donde descubrirán parte de los terribles experimentos de Umbrella. Dentro del reparto de las series se encuentra la actriz mexicana Paola Núñez, aunque por el momento no se ha esclarecido cuál será el papel que interpretará. Dicha serie se estrenará en Netflix a nivel mundial el próximo 14 de julio. Xbox confirma transmisión especial de este próximo junio. A pesar de que no contaremos como tal con un evento de la magnitud de 3 en este año, Xbox ha decidido realizar su propia transmisión especial, en la que presentará sus títulos en desarrollo que estarán disponibles para finales de 2022 y principios de 2023. Dicha transmisión se llevará a cabo el domingo 12 de junio a las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México. No olvides seguir el stream en vivo directamente desde la página oficial de FD Lobo en Facebook, donde el equipo de Pixelteca estará compartiendo su opinión en directo con todos los espectadores. ¿Qué te pareció el modo de juego de Gotham Knights? ¿Estás emocionado por el remake de Dead Space? ¿Le darás una oportunidad al título de fútbol de EA, ya que no tendrá la licencia de la FIFA? Comparte con la comunidad de Pixelteca tus comentarios. Asimismo, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones de YouTube y síguenos en Twitter para que puedas recibir todas las notificaciones sobre nuestros siguientes videos. Yo soy Liz, nosotros somos Pixelteca. Hasta la próxima. Chau. Chau.